En México existen 12.500 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales. Ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentran en centros femeniles, el 45.8% en mixtos y el 0.6% en varoniles. Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son participación en secuestros, homicidio doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro, según cifras reveladas por el Inegi al año 2021. En Durango hay 263 mujeres privadas de su libertad solo en el centro de reinserción social número 1 ubicado en la ciudad capitalina. De estas, 246 son madres. Actualmente 5 tienen a sus bebés con ellas al interior del centro penitenciario debido a que sus hijos aún son lactantes. Dos mujeres más se encuentran en estado de gestación. En porcentaje, el 93.5% de las mujeres privadas de su libertad en Durango son madres de familia. Es por eso que al interior de los centros penitenciarios este Día de las Madres celebran a estas mujeres reconociéndolas en su día. Es de resaltar que las mujeres privadas de su libertad, que son madres de familia, no dejan de lado sus obligaciones con sus menores hijos, pues al interior del centro de reinserción, llevan a cabo actividades para generar economía y beneficio para sus hijos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las mujeres privadas de su libertad constituyen un grupo de atención prioritaria, que debe ser visibilizado desde los diversos contextos en los que se desenvuelven, dadas las condiciones de vida que prevalecen en los sistemas penitenciarios de nuestro país, donde las cárceles, en un principio, fueron creadas por los hombres y pensadas para ellos, constituyéndolas así. Importantes brechas que generaron la indiferencia de Estado ante las necesidades específicas propias para hombres y mujeres. Con imágenes de Osvaldo Durán, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.